Esto que tenemos encima, ¿cómo ahorramos? Ah, si yo hubiera comprado las planchas de marras, esas que brillan en los tejados. Borja Peñalver, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás poniéndose la cosa fatal? ¿Cómo estás poniéndose la cosa fatal? Yo estaba escuchando la entrevista de Santi y hay una cosa que me ha gustado de lo que ha dicho, ¿no? O sea, tenemos que explorar los recursos que tenemos y el recurso más abundante que tenemos en España es el sol. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con que hay que desarrollar los nucleares, hay que tener energías de respaldo, pero ahora mismo, a día de hoy, eso son políticas de largo plazo. A día de hoy sí que podemos decir que podemos aprovechar la energía del sol para generar nuestra propia energía en nuestra casa, autoconsumir, autogenerar y poder ahorrar muchísimo dinero en electricidad y en calefacciones. Esto es interesante. Así como en el, digamos, en el ámbito industrial, la sustitución de las clásicas por las renovables es toda una quimera, por el contrario del consumo doméstico es una realidad perfectamente factible y además que puede decidir cualquier individuo, cosa que no es muy normal. A nivel micro. No es solo factible, sino que es extremadamente rentable, porque no solo es rentable por el elevadísimo precio de la electricidad, es rentable porque tenemos subvenciones de la Unión Europea, es rentable porque podemos deducirnos impuestos cuando instalamos placas solares, nos podemos deducir el IBI, podemos deducirnos parte del impuesto sobre la renta, hay un montón de ayudas e incentivos fiscales que hacen que esto sea muy interesante y desde un punto de vista económico, puramente económico, muy rentable. Lo más fantástico es que además vosotros orientáis al que pregunta, es decir, que tú llamas a Comunidad Solar, 656-727-593, y dices, Borja, o quien, Naya, que no estás tú todo el tiempo allí, quiero hacer esto, ¿y esto cómo lo hago? Yo ahora para que me beneficie la cosa. De hecho, tenemos las líneas abiertas ahora mismo, si alguien quiere llamar e informarse, hay personas que les van a atender, tenemos nuestra página web, comunidadesolar.es, donde tenemos un montón de información sobre, no solo el autoconsumo doméstico, también el autoconsumo para empresas, y otra línea de negocio que estamos desarrollando, que ahora te contaré, que se llama Autoconsumo Remoto, y pueden llenar cualquiera de los formularios que hay en la web, para que alguien se ponga en contacto con ellos, y les dé más información, o pueden llamarnos en este momento, sin ningún tipo de problema. Te quería hablar un poco de eso, del autoconsumo remoto. Esto para los que somos de la galaxia Gutenberg y tal, hay que hacer un esfuerzo para entenderlo. Exacto. Pero básicamente consiste en lo siguiente, puesto que tú produces con tus propios paneles una determinada cantidad, para entendernos, de luz, tú puedes ser cliente de, en este caso, comunidad solar, y, por así decir, consumir esa luz que estás produciendo tú, compártela a ti. Exactamente. Hay dos tipos de autoconsumo remoto. Y usted se lo ha previsto, ¿y esto cómo se hace? Bueno, pues esto no lo tengo que explicar, Borja. Hay dos tipos de autoconsumo remoto. Uno puede poner, por ejemplo, placas solares en la casa de su pueblo, en la casa de verano, y usar la energía de esos paneles solares en su primera vivienda. Es decir, cuando no estás en tu casa de verano, pues simplemente esa energía se vende al pool eléctrico, y ese dinero, nosotros como nuestra comercializadora, lo usamos para pagar tu factura en tu primera vivienda. Ese, digamos, sería el primer modelo, pero ese modelo tiene un problema, que tienes que tener una casa de verano, o una casa del pueblo. Entonces, en Comunidad Solar lo que estamos haciendo es desarrollar el autoconsumo remoto masivo. Es decir, nosotros construimos parques solares grandes, muy grandes, de al menos un mega de potencia, y los clientes pueden adquirir la producción de paneles de ese parque. Entonces, es tan sencillo como decir, bueno, yo consumo, no sé, 300 kilovatios hora de electricidad en mi casa, nosotros te calculamos cuántos paneles necesitarías adquirir de ese parque, y pagas esos paneles y tienes la electricidad de ese parque durante 25 años, el derecho al uso de la electricidad de ese parque durante 25 años. Con lo cual, solo pagas la distribución, dejas de pagar electricidad. O sea, dejas de tener el 80% de tu factura indexado a Pedro Sánchez, a Rusia, a la inflación, vas a ser tu propio autogenerador y vas a tener tu propia energía durante 25 años, que es toda una vida, ¿no? Desde luego que sí. Había una pregunta muy recurrente de los espectadores, ¿y cuánto cuesta ponérmelo? Bueno, eso va a depender un poco del volumen, ¿no? Esto es un poco a escala para el autoconsumo, obviamente, cuanta más volumen, más barato es, por el tema de economías de escala. Lo que sí les puedo decir a todos los que nos están viendo que tenemos muchas opciones de financiación, muy flexibles, con créditos, con unas tasas de interés muy buenos, a un plazo muy largo, porque la idea es, básicamente, que con lo que tú ahorras de electricidad, puedas pagar el crédito y te sobre dinero. Es decir, que tu flujo de caja sea positivo desde el primer mes, tu ahorro sea positivo desde el primer mes, y has invertido cero euros. Te voy a hacer una pregunta que te va a parecer una bobada, pero no lo es, porque hay con estas imágenes que hemos estado viendo y que si queréis ir en un álex podemos volver a ver de casas con los paneles, tienes unos que son, que parecen cristal negro, son buenísimos, porque un tejado negro te viene fenomenal, otras que parecen rejillas, y dices, sí, con el tejado que tengo, esas rejillas van a quedar horribles, ¿esto cómo se elige? Bueno, ¿unos tipos, otros tipos, eso cómo va? Esos son los que estamos viendo ahora, son los estándar, que son los que tienen el marco de aluminio, los negros son un poquito más caros, porque son más estéticos, entonces, si uno tiene, por ejemplo, un tejado de pizarro, es lo que tú decías, es un tema estético, más que nada, en producción no hay prácticamente diferencia, es simplemente, que te gusta más. O sea, que existe la opción, que no es el que es el suministro, digamos, sino de que tú eliges. Y hay un tema muy importante también, que no me puedo ir de aquí sin contároslo, que es el almacenamiento de la energía, porque uno puede decir, ¿qué pasa? Yo no estoy en mi casa durante el día, entonces estoy produciendo electricidad con mis paneles solares, pero claro, yo estoy trabajando, ¿qué pasa con esa energía? Bueno, pasan dos cosas, si no estás en tu casa, se vende, tu distribuidora la vende al pool y te paga por esa energía. Si quieres hacer otra cosa, que es mucho más eficiente, la puedes acumular en baterías y la puedes usar cuando llegas por la noche a tu casa. De tal manera, que puedes conseguir, de verdad que tu factura eléctrica se reduzca prácticamente a cero, que solo pagues el término de potencia. Es un tema de eficiencia de cómo uno gestiona su propia energía, uno se convierte en su propio generador y en su propio gestor de la energía. Pues no hay nada más oportuno que uno sea capaz de gestionarse en la mayor cantidad de aspectos posibles de la vida. Y este es un perfecto ejemplo. Borja Peñarles, mil gracias. Gracias a vosotros. Comunidad Solar, usted además, lo mejor que puede hacer además es llamar e informarse, porque son muy amables, como los Fernández. Usted llama y cuenta todo, y sin compromiso ni nada, así que no lo piense. Borja, mil gracias. Public, pausa mínima para la publicidad. A la vuelta, vamos a hablar de lo que... Gracias.